Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré a ti Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te anhela y tiene sed Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre me ha sostenido Tu diestra Y levanta tu voz Y levanta tu voz Y levanta tu voz Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Oh tu diestra Me ha sostenido Dicen una una y otra vez Dicen una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Me ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Yo me ha sostenido Dicen una una y otra vez En la sombra de tus alas T bloody